y a la ministra de transporte de la doctora Angela María Orozco, a quienes saludamos en este momento. Ministro, usted estuvo hace 24 horas aquí con nuestro director Juan Roberto Vargas. Refresquemos, porque estamos a cuatro horas de que empiece el elemento obligatorio, refresquemos y recordemos el ABC de lo que puede andar y no puede andar en el país a partir de las 12 de la noche de hoy. Ministra, gracias por estar con nosotros. Mire, como usted dice y como hablé con Juan Roberto, a partir de las 12 de la noche de hoy queda restringida la libre circulación tanto de vehículos como de personas, salvo los que estén específicamente excepcionados dentro del decreto 457. ¿Y cuáles son esos? Obviamente aquellas personas dirigidas y encargadas de prevenir y contener la pandemia, pero también claramente aquellas personas dedicadas a distribuir y a producir y a comercializar alimentos. Toda la cadena de abastecimiento de alimentos, de bienes de primera necesidad, de consumo ordinario que son necesarios para el mínimo vital y todo lo que implique, obviamente, la prestación de servicios de salud y la atención de servicios de salud. Es evidente que hay una restricción general que se limita y las excepciones son para aquellas excepciones que pretenden garantizar la vida y la salud de las personas. Y en la medida en que va a ser un aislamiento preventivo de 19 días, es fundamental no solamente que se abastezca y se produzcan los alimentos, sino también que se puedan prestar los servicios de salud. Y desde ese punto de vista, el mensaje que ha querido dar el gobierno es que se tiene que garantizar que haya un mínimo de transporte, un mínimo de transporte público por carretera y obviamente fluvial y marítimo, pero exclusivamente para aquellas personas que se dedican a esas actividades que son necesarias para garantizar la vida y la salud de las personas. Se exime, obviamente, la carga, fundamentalmente por esa razón, porque los alimentos tienen que llegar, tienen que llegar a sus veredas, tienen que llevar a los centros de acopio en las ciudades, tienen que venderse, tienen que expenderse en los distintos sitios, desde las tiendas de barrio hasta los sitios de mayoristas y las plazas mayoristas. ¿Por qué? Porque son 19 días y lo importante es que la gente sepa que va a tener la posibilidad de salir una vez al día a abastecerse, porque también queremos que tengan claro que en la medida en que se garantiza la cadena de abastecimiento no queremos que haya acaparamiento. No se trata de salir a hacer un mercado enorme y dejar a las otras personas sin su mercado. Hay que entender, como muy bien lo dijo el doctor Plata, este es un tema de autodisciplina que va a estar sujeto a controles, que se va a garantizar el transporte en sus mínimas condiciones para garantizar que estas personas se puedan desplazar, pero que también va a estar sujeto a los controles por parte de la DITRA y de las autoridades locales en cada municipio. Y, obviamente, ustedes conocen las sanciones, han sido objeto de mucha discusión sobre sanciones monetarias y hasta pena de prisión, precisamente porque se estaría violando las normas de la pandemia y las que son fundamentales para garantizar que limitemos el crecimiento del contagio. De lo que se trata es de matizar, de disminuir la curva de contagio y, de esa manera, quitar y liberar presión del sistema de salud.